¿Qué es la democracia? Aplastadas por la Iglesia y el qué dirán. Y tiene una sensación de que tiene que transformarlo. Y no solamente lo hace votando. Incluso al gobierno que sale, a los 15 minutos estábamos ya insultándole porque quería entrar en la OTAN. O sea, no le dimos ni un respiro. Y ese cambio de vida tiene que ver con, he perdido mucho el tiempo a la mierda. Yo creo que la gran frase la dijo Fernan Gómez, váyanse a la mierda. Toda la gente que tengo alrededor me voy, me voy y empiezo una nueva vida. ¿Cómo lo hacían los jóvenes? No durmiendo por la noche, creando una doble vida. Se trabajaba, yo trabajaba y pasaba aquí, yo tengo el número 14 de socios de este club. Yo creo que de 360 días venía 300, por lo menos. Y aquí se encontraba un ansia de libertad que hizo que se rompieran muchos tabús. En ese mismo año yo estaba rodando anillos de oro sobre el divorcio. En realidad lo que contaba era cómo la gente empezaba a interesarse, no por el hecho de romper el sacramento del matrimonio, sino por qué se rompían. ¿Qué pasaba con las mujeres que estaban hartas, que las maltrataban? Yo creo que es un año de mucho desgarro. Todo esto en medio de un contexto, la música de los 80 que parece agradable. Es casi como una música de autor con melodías agradables. Aunque digan verdades como Nunca fuiste mi chica, eres más oscura que un túnel a amanecer. Pero en el fondo, dentro de esa búsqueda de cambiar la piel, es afectado a todo. Afecta a la trama, creo que ha sido muy valiente. Intentamos correr riesgos, porque si no hacer trapecio con la red de bajo es muy aburrido y nos cansa. Cuando notamos que llevamos un tiempo así, surgen problemas, tensiones entre nosotros, porque no nos gusta. Estamos deseando pegarse un golpe a tiempo que volar con red.